Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí esta mañana. El Pozo de Rosas. Nos invita de cuando en cuando. Los elementos del lugar nos aman tanto como nosotros amamos el lugar. Este es un excelente retiro en el verdadero sentido de la palabra. En este ambiente de profundo silencio. No puede haber un tema mejor que el de hablar sobre la síntesis. La palabra aceptada aunque solo sea en el plano mental por la gente, por los seres humanos hoy. Y si bien es una cosa muy lejana para llegar a ella, para la mente humana en este presente momento, sin embargo, el pensamiento sobre la síntesis es aceptable. Eso es de por sí ya un buen augurio. La síntesis para la humanidad en general lo decidió la jerarquía. Como el plan para la humanidad. Ya en el año 1500. Ya en el año 1500. Los seres de luz, los maestros de sabiduría, que asumieron sobre ellos mismos. La responsabilidad de guiar a estos seres humanos en este planeta. ¿Tomaron una decisión? ¿De qué? A la humanidad se le diera la técnica de la síntesis. Os podréis estar preguntando, ¿qué es la síntesis? ¿Es solo un nuevo término, una nueva palabra? Para comunicar la técnica más anciana, más antigua. La mente humana siempre busca nuevos nombres, nuevos términos, nuevas formas. Si veis la definición dada por el maestro Joel Kuhl de síntesis. Él da la definición en letra cursiva. Él dice, el yoga de síntesis es el proceso de integración. Yoga de por sí significa ya integración. Si decimos yoga, parece ser un término oriental y sánscrito. En nuestra palabra, nuestra lengua para ello es síntesis. Ahora se utiliza esa misma palabra de yoga en todas partes del mundo. Yoga significa síntesis. Y síntesis significa integración. ¿Integración con qué cosa o con qué? Integración con Dios. Integración con aquello. Aquello yo soy es el estado de integración. Yo soy es la joya de la cabeza, de la personalidad. La joya de la frente. La personalidad es algo que se ha reconstruido a partir del yo soy. Si la personalidad está presidida por yo soy. Entonces yo soy puede ser considerado como el ángel que preside. Semejante yo soy que está presidiendo sobre la personalidad. Puede ser candidato a integrarse con aquello. El yo soy condicionado por la personalidad no se puede integrar. Recordemos eso, hagamos el favor de recordar eso. que las personalidades no se pueden integrar con Dios. Las personalidades tienen que estar subordinadas a la conciencia del yo soy en cada uno de nosotros. Y yo soy se puede integrar con aquello. Y yo soy se puede integrar con aquello. Por un proceso. De modo que lo que es importante para los seres humanos es conocerse a sí mismo como yo soy. Solo eso de por sí ya tiene o toma o tarda un largo viaje. Porque yo soy se suele identificar con muchas otras cosas. Yo soy venezolano. Yo soy español. Yo soy argentino. Eso es conciencia de la personalidad. Yo soy Parvati Kumar. Es también conciencia de la personalidad. Yo soy sin ninguna otra calificación o calificativo. Es lo primordial. Si yo soy, Venezuela está también para ese yo soy. Si yo soy, entonces hay un cuerpo humano también. Yo soy humano. Es también una conciencia de personalidad. Yo soy un maestro, un instructor. Yo soy una mujer. Yo soy hombre. Yo soy un muchacho. Yo soy sabio. Yo soy puro. Yo soy un discípulo. Yo soy un discípulo. Yo soy mejor que otros. Y si yo soy. Y si yo soy no vale para nada. Para integración. Para integración. Y si yo soy. Y si yo soy no vale para nada. en lo que se refiere a integración. Puesto que para otras cosas sí que es útil. La síntesis es para aquellos que no viven en español, que no viven como españoles, que no viven como norteamericanos, que no viven como orientales, sino que está más allá de toda actividad de la personalidad. Todas las observaciones de tipo calificativo son calificaciones o calificativos de la personalidad. Y solo tienen una razón de ser en relación con el mundo. Si no hubiera un mundo, no tendríamos valores de esos. El yo soy existe anterior a todas estas calificaciones o calificativos. Yo soy ha de ser constantemente recordado. Y el yo soy de la personalidad ha de ser olvidado. Nosotros hacemos lo contrario. Y creemos que estamos siguiendo a la sabiduría. Los maestros de sabiduría dicen... Olvídate de ti mismo. Acuérdate de ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Desde los tiempos más antiguos, los maestros dicen... Que la clave es el olvido de uno mismo y el recordar el ser de uno mismo. Pero parece ser una paradoja cuando se dice así... Olvidarse de uno mismo, recordarse a uno mismo. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Y tenemos, pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Estas palabras, estos términos, también los utiliza el maestro Yohal Kuhl. El olvido de uno mismo ha de ser con respecto a la personalidad. El recordarse a uno mismo ha de ser en relación a nuestra originalidad, al yo soy, el original yo soy. El yo soy original, ¿verdad? Cuando dormimos, todo lo que pensamos que somos, no existe. Alex no es Alex cuando duerme. Y mucho menos es un oficial de policía cuando duerme. Y mucho menos es un ciudadano norteamericano. Y por supuesto que tampoco su lengua madre es español cuando duerme. Cuando estamos varados o parados o aturados muy profundamente. En lo más bajo de nosotros, en el momento, en lo más profundo de nosotros. Nada más despertarme, comienzo a pensar en estas cosas. Por eso, el maestro dice, en vez de pensar que soy español o venezolano, hindú o norteamericano, basta con que pensemos, yo soy. Por eso, la pregunta primera y fundamental que debemos hacernos es, ¿quién soy yo? ¿Y de dónde he venido yo? El maestro Kutumi. El maestro Kutumi. Daba esto como práctica fundamental. ¿Sabéis por qué su nombre es Kutumi? La gente no tiene mucho interés en entrar de lleno en el significado de los nombres. Porque eso requiere tener una mente inquisitiva. Una especie de mente de policía. En vez de preguntar por los asuntos ajenos, es que siempre estamos interesados en los asuntos de nuestros vecinos. En vez de meter nuestra nariz en los asuntos de los demás, mejor metámosla dentro de nosotros. Si uno tiene una gran nariz, la puede meter mejor fuera que dentro de uno. Pero cuando digo tener una gran nariz, no es físicamente a lo que me refiero, sino es simbólico. Si yo tengo curiosidad acerca de los asuntos de la vida de Ferrufino, o de Juli, o de los de Walter, significa que tengo una gran nariz. Pero esa gran nariz ha de volverse hacia adentro. Para que yo intente conocer mis propios asuntos. Y quién soy yo. El maestro Kuthumi solía pedirles, pedía, solía instruir, o instruir, dar instrucción a sus ashramitas, los que viven en su ashram. También ashram es algo simbólico, y no físico. Si nos gusta ardientemente el maestro Kuthumi, podemos considerarnos como las ramitas del maestro Kuthumi. O si estamos interesados por el maestro Kuthumi, por la energía del maestro Kuthumi, o si estamos interesados por el maestro Kuthumi, por la energía del maestro Kuthumi, podemos considerarnos que ya estamos en el ashram del maestro Morya, siempre y cuando sigamos lo que él dice. Estar en el ashram de un maestro, significa seguir la sabiduría instructiva que el maestro nos da. Si no la seguimos, pero merodeamos por allí, dando vueltas, no somos considerados como miembros de ese ashram. Hay muchos que juegan, que juegan con la idea de un maestro. No nos sirve. Pero si seguimos sus instrucciones, entonces sí que nos sirve. Kuthumi es el sonido que procede de Kuthumi. Es el sonido que procede de Kutoham Asmi. Kutoham Masmi. Kutoham. 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 Kutoham con H intercalada. Kutoh. Kutoh. Significa ¿de dónde? Desde dónde? Kutoh. K-U-T-O. ¿De dónde he venido yo? Pongámonos esta pregunta. Cada mañana al despertarnos. ¿Desde dónde hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde estábamos mientras dormíamos? ¿A dónde fuimos y desde dónde vinimos? ¿Y quién soy yo? La gente que busca esas preguntas es la gente que está intentando presidir poco a poco sobre su personalidad. Si nada más levantarnos entramos de lleno en nuestra nacionalidad, en nuestra lengua, en nuestra localidad, nuestra gente, otra gente, está uno entonces en el abismo de la personalidad, recordemos, recordemos por favor en el abismo, es un abismo que no tiene fondo. De modo que hay un abismo de la personalidad, nada más en el que nos lanzamos verticalmente, nada más levantarnos por la mañana. Y vivimos en ese abismo hasta la tarde. Y por la noche se nos lleva a unas tierras lejanas y distantes, muy lejanas y distantes, que no conocemos. Que es nuestro lugar original, que es nuestra identidad original. A menos que salgamos del abismo de nuestra personalidad, no podemos integrarnos. No podemos integrarnos. No podemos ir conscientemente al lugar desde donde llegamos cada mañana. El viaje consciente hasta la fuente de origen de nuestro ser requiere un preguntarnos constante y consistentemente acerca de nuestro ser. Y en semejante pregunta o búsqueda, nos damos cuenta de que nuestra personalidad no es verdaderamente nuestro verdadero ser. Si, en relación con el trabajo que tenemos que hacer en este mundo, la personalidad es nuestro instrumento, que lo desarrollamos nosotros. Si desarrollamos una buena personalidad, podremos hacer actos efectivos. Y si no la desarrollamos, no podremos hacer actos efectivos. No, no, no. La personalidad siempre está en dualidad. Si vivimos en dualidad, quiere decir que estamos en la personalidad. Recordemos eso. La personalidad tiene consciencia de la dualidad. El mundo es dualidad. Siempre tiene pares de opuestos. Y no puede ser de otro modo. Porque si fuera de otro modo, no podría existir. La creación es la manifestación de dos corrientes opuestas. Y cada una de las cuales apoya a la otra. Son aparentemente opuestas. Pero en realidad son complementarias entre sí. Y ese es un hecho del mundo. Si entramos en él, hemos de ser capaces de salir de él. Si no somos capaces de hacer eso, somos prisioneros de nuestra personalidad. Así hay mucha gente prisionera en su personalidad. Ven mal, ven el bien, ven el mal. Pero no saben que también en ellos ambos existen. ¿Acaso es todo bueno en nosotros? ¿Todo va bien? ¿No nos sentimos mal con nosotros mismos? Si bien tenemos ciertas cosas desagradables en nosotros. ¿Cómo somos capaces de aceptar nuestras cosas negativas o que no son buenas? ¿Y por qué no podemos hacer esa misma cosa cuando se trata de los demás? A veces podemos ser apresurados en nuestro hablar. Somos muy compasivos con nosotros, creyendo que sabemos tolerar. Somos muy compasivos con nosotros, tolerándonos a nosotros mismos. Cuando se trata de nosotros, nos toleramos mucho. Pero cuando se trata de los demás, no podemos. ¿Por qué las cosas desagradables o que no son buenas en nosotros, nos resultan agradables o aceptables? ¿Por qué las cosas malas o desagradables en los demás no nos resultan agradables? Tenemos una mano izquierda y una mano derecha. En el mismo cuerpo hay sangre, digamos, mala, fluyendo en una dirección y sangre pura o sangre buena fluyendo en la otra dirección. ¿Por qué no removemos de nuestro cuerpo esa corriente sucia o mala, impura, de sangre? Sabemos que dejaríamos de existir si lo hiciéramos. Así también ocurre en la creación. Deberíamos comprender el porqué de los dos, el lugar de cada uno y trascender esa dualidad. Las personalidades que constantemente y regularmente viven en dualidades, se pueden olvidar de la sabiduría ya. Están perdiendo su tiempo con la sabiduría. La ciencia entera de la sabiduría sirve para elevar a los seres sirven para elevar al ser de la conciencia de la personalidad. Y para elevarnos, los sabios de todos los tiempos recomendaron una práctica en la mañana. Nada más que nos despertemos, no nos apresuremos buscando la comida, buscando la bebida, etc. No entremos en el programa del día. Es un despertar nuevo cada mañana. Simplemente seamos. Y recordemos quién soy yo. Esto hemos de hacerlo constantemente. Yo soy no tiene nacionalidad. Yo soy, no tiene idioma. Yo soy no es una conciencia humana, sino mucho más que eso. Yo soy es simplemente yo soy. Es decir, es conciencia pura. Sintamos eso por un instante. Yo soy conciencia. Yo soy luz. Y estemos en eso durante un instante. Primero con el yo soy como pensamiento original empiezan a surgir otros pensamientos. El primer paso para aquellos que desean trabajar en el campo del discipulado es sentir el yo soy en uno mismo. y no recordar otras cosas de tipo subordinado y secundario. lo que va a hacer. Así se teивается. Y no recordar El segundo paso es recordar o ver o darnos cuenta de que los demás son también un estado de conciencia de yo soy. Cada uno somos yo soy. Tantos yo soy. En un solo yo soy. De modo que el yo soy único existe en todos los demás yo soy. Una luz existe en las muchas luces. Uno en forma de muchos es la verdad. El Upanishad dice yo desee convertirme en muchos y me convertí en muchos. De modo que hay una conciencia a modo de gran depósito en el que está toda la conciencia. Esa conciencia es universal. Y a partir de esa conciencia universal han surgido unidades de conciencia. Es la misma lluvia. Es la misma lluvia la que viene de las nubes. Y esas nubes vienen o salen del mismo océano. El océano solo tiene conciencia oceánica. No siente que sea el Atlántico. Y mucho menos siente que sea el Caribe. El océano es océano. El océano es océano. Y no es nada de eso. Atlántico, ni Pacífico, ni Ártico, ni Antártico. Uno. 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 Un proceso de formarse las nubes. De convertirse en nube. Y un proceso de nubes que produce lluvia. si la lluvia cae hay ríos en el planeta hay corrientes, hay arroyos que se convierten en ríos de modo que desde un punto de vista superior el amazonas y el ganges el rín y el ródano o el mississippi son todos una misma cosa cuando vivimos en la personalidad consideramos a los ríos como diferentes cuando vivimos en la personalidad definimos cuando vivimos en la personalidad juzgamos no juzguéis no juzguemos es la consciencia es la consciencia pura es la consciencia de yo soy si uno es yo soy no juzga si uno está por debajo de eso entonces es cuando juzga si está por debajo de eso uno entonces discrimina y si uno está por encima de eso entonces distingue o distierne si uno está por debajo distingue y ve las diferencias estando siempre por debajo de la personalidad es todo análisis estar por debajo de la consciencia de yo soy es análisis es análisis la personalidad tiene la facultad del análisis en relación con las acciones del mundo esa personalidad es necesaria pero uno tiene que vivir en síntesis y causar el análisis el análisis por el análisis sin más nos lleva no nos lleva a ninguna parte estando en síntesis y estemos en síntesis y veamos la belleza de la variedad de modos de pensar en el séptimo capítulo del Bhagavad Gita Krishna Krishna el Señor dice oh Arjuna vive en mi síntesis y aprende todas las ramas de sabiduría tenemos que elevarnos hasta la síntesis y aprender la sabiduría y entonces comprenderemos que todas las ramas de sabiduría están interconectadas porque de no ser así nuestro intelecto creerá que son todas las ciencias de sabiduría por separado y entonces al creer que son diferentes no veremos relación entre las ciencias ocultas de modo que la síntesis nos permite comprender mejor lo que hay de común entre toda la variedad de ciencias y para conseguir y para conseguir esa síntesis uno tiene que ascender en su personalidad para ascender en la personalidad de uno los sabios antiguos de todos los tiempos nos proponen la misma técnica recordar cada mañana quién soy yo eso es acordarse 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 del ser de uno tenemos que inculcarnos necesariamente este hábito esta costumbre de acordarnos de nosotros mismos de nuestro ser en el conocimiento de yo soy todas las ramas de sabiduría están inmersas hay un dicho del maestro Joel Kul que dice el conocimiento se disuelve todos los ismos todos los conceptos y todas las diferencias esta afirmación es una copia del Bhagavad Gita en el Bhagavad Gita el señor dice no hay nada más sintetizador y purificador como el conocimiento pero ¿qué es ese conocimiento? pero ¿cuál es ese conocimiento? el conocimiento del yo soy el señor dice conocete a ti mismo ese es el conocimiento puro ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos? para conocernos a nosotros mismos tenemos que introducirnos dentro de nuestro propio libro no nos sirve de nada ir hacia afuera cada uno de nosotros somos un libro un libro original del cual no existe copia ni duplicado así lo describe simbólica y místicamente Madame Lavaski en Isis Sin Velo y dice hay un libro místico copia del cual no existe en ninguna parte no podemos encontrar una copia de nosotros mismos en ninguna parte del universo porque nosotros mismos somos el original de modo que si tenemos que conocernos a nosotros mismos hemos de entrar adentro de nosotros mismos entrar a nosotros mismos y buscar una respuesta a nuestra pregunta eso es práctica ocultista entrar en el pensamiento y dar vueltas por todo el mundo no nos permite conocer a nuestro ser a nosotros mismos si nos hemos conocido a nosotros mismos lo habremos conocido todo y eso se debe a que cuando hemos conocido lo que es yo soy todo el mundo todo el resto del mundo es un despliegue de la conciencia del yo soy la conciencia universal despliegó el universo es su personalidad el universo es la personalidad de la conciencia universal así también nuestra conciencia hace que se despliegue nuestra personalidad de modo que nosotros somos los creadores de nuestra personalidad si la personalidad está fuera de sintonía con la ley nos causará muchísimas mutilaciones y nos agarrará por la cola por eso las prácticas fundamentales van dirigidas a fortalecer a la personalidad y poner derecha a la personalidad nos lo aconsejan prácticamente todas las religiones pero una vez fortalecida una vez puesta recta como alinearla con la conciencia del yo soy no no ha habido muchos que nos pudieran dar la clave de modo que la integración requiere en su paso primero integración del alma con la conciencia universal integración primero primero pues integración de la personalidad con la conciencia yo soy ese es el paso preliminar para eso la personalidad se tiene que poner recta con la moral se tiene que poner recta con la pureza hay diez principios para que la personalidad se ponga recta y si no hacemos que esos principios estén rectos en nosotros la personalidad no puede ponerse en línea lo primero es ahimsa inofensividad si la tenemos si tenemos ofensividad entonces no podemos dirigir nuestra personalidad nos dirige y nosotros no podemos controlarla y no podemos controlarla somos agresivos decimos que los demás son agresivos pero como somos nosotros de agresivos decimos lo que pensamos hacemos lo que decimos este es el segundo principio lo que conscientemente sentimos que es correcto lo hacemos obramos en consecuencia si no es así la personalidad no estará alineada con uno mismo el problema el problema está en que la personalidad se disgrega en una personalidad triple de modo que lo primero que tenemos que hacer es tener una personalidad integrada daos cuenta como estamos descendiendo a nuestras tareas primero tenemos necesidad de integrar nuestra personalidad el segundo paso es integrar la personalidad ya integrada con el yo soy y el tercer paso es yo soy integrado integrándose con el yo soy universal a ese tercer paso se le llama la integración final eso es lo que se describe en los libros con la palabra aunamiento es decir que nos volvemos conscientes de que todos los yo soy son un solo yo soy el yo soy en mi y el yo soy en Alberto es uno y el mismo no es diferente hay una afirmación que dice lo que yo llamo el sol el sol a quien yo digo ese sol o aquel sol y yo somos uno y el mismo él es también una conciencia yo soy él también surge de la misma fuente yo surjo también de la misma fuente de la que surge el sol la fuente de los sistemas solares es también la fuente de nuestros seres esa consciencia es síntesis yo y el otro somos uno y el mismo es demasiado poético de hacer afirmaciones de estas cuando la personalidad está rota cuando está rota en pedazos por eso lo primero que tenemos que hacer es reestructurar la personalidad y para reestructurar la personalidad hay diez principios primero tenemos que saber cuáles son y esa ha de ser nuestra práctica diaria en nuestra vida después de eso cada mañana y cada tarde en nuestras meditaciones y plegarias podemos intentar conocer al otro yo soy superior en el que nuestra identidad como personalidad es olvidada como yo soy individual es olvidado esa es la práctica en nuestra plegaria de modo que vamos a ver cuáles son los diez requisitos para reconstruir nuestra personalidad el paso primero y fundamental pues es reconstruir nuestra personalidad para ello la primera cosa es la inofensividad la segunda cosa es mirar a ver si somos capaces de practicar y de decir lo que pensamos que es correcto hay un vacío preguntarnos si hay un vacío entre nuestro conocimiento y nuestra acción uno si lo hay ha de llenarlo el vacío entre el conocimiento de uno y su acción ha de ser construido ha de ser rellenado porque si no será un gran vacío lo tercero es ser capaces de regular nuestras emociones viviendo en pensamientos de tipo más noble si el ser humano está ocupado con un ideal noble si se dedica a una tarea noble en la sociedad no tendrá tiempo para las emociones cuando no aspiración hay perspiración de las emociones la gente que es emocional es gente que no ha asumido todavía ningún ideal en su vida una vez que se dedica uno a un ideal todas las emociones de uno confluyen en cumplir o llevar a cabo ese ideal y cuando convergen de esa manera a eso se lo llama devoción de otro modo las emociones nos hacen pasar muy malos ratos hoy el ser humano del siglo los seres humanos del siglo 21 están ahogados en variedad de emociones son atraídos arrastrados por variedad de emociones deseos excesivos abuso de los deseos enojo ilusión espejismo orgullo soberbia prejuicio envidia amor emocional y odio irritación ansiedad miedo todas estas cosas son experiencia común de la mayoría de los seres humanos ¿sabéis por qué raza? porque no hay aspiración ya desde la infancia y así la energía se disipa y se desvía en variedad de modos ese es el tercer aspecto el crear pues una aspiración y por esa razón se requiere que leamos los libros de gente noble toda nación tiene siempre alguna persona noble podéis ver variedad de gente noble por todo el planeta si queréis buscar la ciencia pensad en Einstein si queréis seguir el sendero de la sabiduría seguid el sendero de un maestro leed la vida y las obras de un maestro recibid su inspiración y trabajad en esa dirección si queremos trabajar por la educación miremos aquellos que han sobresalido en el campo de la educación todo campo tiene sus todo campo tiene sus personalidades elevadas o sobresalientes sigamos alguna de ellas porque de no ser así nuestras emociones se apoderarán de nosotros por eso hemos de considerar el tercer aspecto y luego el cuarto aspecto no robar el robo se puede dar a varios niveles robo físico robo emocional robo mental robo intelectual robar sabiduría todo eso es robar una persona sencilla puede robar un jabón o una servilleta si alguien me da un bolígrafo una pluma para escribir yo me la guardo en mi bolsillo esto es de esperar que lo eliminemos por completo no deberíamos tener instinto de robar ya sabéis como existen o como viven los ladrones en la sociedad hoy día la mayoría de los negocios son un latrocinio un robo y sin embargo ocupan lugares elevados de dignidad toda la historia humana es una historia de robar podemos resumirla si alguien nos preguntara cuál es la actividad humana así resumida en esencia podríamos responder se resume en robar eso es todo nada más eso es lo que somos ¿cuánta tierra hemos robado de los demás? tenemos que preguntárnoslo a nosotros mismos ¿no robamos acaso tierra? ¿no robamos acaso su riqueza? las naciones poderosas roban a las naciones débiles las roban su riqueza las roban su tierra y también les roban a sus mujeres de modo que ¿de qué estamos hablando? de los hermosos y bellos seres humanos que se han vuelto feos debido a su instinto por robar ese es pues cuarto problema nuestro primer problema como dije es nuestra ofensividad una ofensividad que se puede producir también a varios niveles ofensividad intelectual ofensividad mental ofensividad emocional y ofensividad física cuando alguien produce una ofensa intelectual la corte de la ley no le pueden castigar pero si uno produce una ofensa física hay suficiente evidencia ante la ley para que la ley lo castigue el desasosiego de la gente débil el desasosiego experimentado por los débiles es debido a la ofensividad intelectual de los poderosos ellos saben que los demás están produciendo una ofensa pero no lo pueden demostrar porque no se trata de un acto físico pero puesto que uno experimenta la ofensa también experimenta el desasosiego todos estos vicios están actuando ahora más a nivel mental e intelectual que a nivel de plano físico ¿por qué nos preocupamos porque haya una guerra si siempre estamos en guerra en el plano mental que tiene de grande o de extraño o de extraordinario una guerra en el plano físico si después de todo lo que se manifiesta en el plano físico es lo que tenemos en el plano mental no es acaso de necia es reconocer esto cuando ya está solo ya en el plano físico no debería ser haber sido reconocido eso en el plano intelectual cuando estaba en el plano intelectual en el plano mental cuando se ha manifestado cuando se está manifestando como semilla ese es el momento en el que hay que hacer las rectificaciones necesarias y no ya cuando ha llegado hasta el plano físico las enfermedades a nivel de plano físico uno no debe preocuparse por ellas siempre hay enfermedad a nivel de plano físico y a nivel de plano mental inferior cuando la gente tiene enfermedad en el plano mental cree que está sana la gente cree que está sana pero eso no es cierto no puede ser así la enfermedad ha de reconocerse cuando está en el plano sutil luego crece mentalmente y se manifiesta en otros planos es mejor pues que se manifieste para que uno se pueda ocupar de ella porque a menos que las enfermedades no se manifiesten hasta el plano físico uno no sabe que las tiene solo la gente ocultista puede ver la enfermedad antes de que se produzca desde el punto de vista ocultista el pensamiento de guerra existe constantemente en la humanidad la casa ya está ya encendida la casa ya se ha incendiado ahora buscar unos métodos o guantes para sofocar ese incendio no sirve de nada los maestros de sabiduría están preocupados por la guerra en el plano mental desde hace muchos pero muchos siglos 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 que hay en nuestra biografía robo guerra miremos la historia de cualquier nación guerras guerras y más guerras pero si queremos caminar en la sabiduría oculta debemos saber que la causa de la guerra es el robo cuando hay robo desasosiego entonces hay malestar y poco a poco ese malestar va creciendo hasta llegar al punto de pelear de modo que si uno quiere reestructurar su personalidad y hacerla una personalidad íntegra integrada hagamos que no haya en uno mismo en nosotros mismos instinto por robar cuando tenemos instinto por robar en nuestro plano mental hay guerra constante esa es la consecuencia de robar nuestro acto físico de robar nos produce conflicto en nuestro plano mental ese es el cuarto aspecto el quinto aspecto es si tenemos la costumbre de siempre recibir compromisos u obligaciones o si somos nosotros los que las damos a otros es decir mirar a ver si somos por lo general receptores o dadores si por lo general somos más receptores de lo que somos dadores estaremos descendiendo en nuestra personalidad por nuestra personalidad hacia abajo de eso hemos de tener cuidado luego el sexto principio es lo limpio que hayamos mantenido que tengamos nuestro cuerpo y nuestros alrededores la limpieza de nuestro cuerpo y nuestros alrededores preguntarnos si nuestra casa está en orden o en desorden nuestra casa ha de estar en orden una casa desordenada indica una mente desordenada tenemos en nuestra casa una piecita para rezar para meditar si la tenemos también en nuestro ser habrá un lugar para la divinidad tenemos suficiente lugar para la divinidad en nuestra casa tenemos un altar decente en nuestra casa aceptable eso indicará un altar decente en nosotros mismos si las cosas en casa están desperdigadas por un lado y otro nuestra mente es eso mismo nuestra casa es una representación simbólica de nuestra mente si nuestra casa da buena fragancia o si huele mal si nuestra casa tiene suficiente luz si nuestra casa deja pasar la suficiente brisa una casa que no tiene ni brisa ni luz y indica un cuerpo que no tiene mucha consciencia y en la que la respiración no es muy sana ¿tenemos algún lugar oscuro en nuestra casa? eso significa que durante el día eso quiere decir que si durante el día hay alguna habitación que está a oscuras eso significará que también en nosotros hay algo oscuro que nosotros mismos no somos capaces de ver por eso la sexta instrucción dice pureza externa quiere decir quiero decir con ello nuestra casa la ropa que nos ponemos los instrumentos personales que utilizamos me refiero a nuestros zapatos nuestro calzado